Invitamos al señor Secretario de la Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Neuquén, Ingeniero Rodolfo Lafitte, a dirigir unas palabras en el cierre de esta nueva edición de Tecnab 2014. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos terminando estas casi dos jornadas intensas y gratas, creo, para todos nosotros en este ámbito, con este escenario natural que nos brinda Villa Langostura. Fíjense en los temas trascendentes que tocamos y quienes estuvimos reunidos acá. Gobierno nacional, gobiernos provinciales, municipios, y hay un factor común en todas las presentaciones. Educación, salud, seguridad, trabajo, mejorar la calidad de vida, la autorrealización de las personas. Las necesidades nuestras de los ciudadanos no cambian. Nosotros somos ciudadanos. Lo que cambia es la forma de resolver esas necesidades. No estamos resolviendo problemas, estamos resolviendo necesidades de la gente usando bien las tecnologías, haciendo un buen uso de las tecnologías desde nuestros niveles de decisión en el ámbito en el cual nos estemos desenvolviendo. Y creo que ese es el eje que quedó plasmado en estos dos días de gestión. El esfuerzo que hace Nación, al cual nos hemos sumado de la conectividad total, el recuperar las telecomunicaciones como servicio público fundamental y esencial, el hecho de trabajar sobre los contenidos que tiene que poner el Estado nacional, provincial y municipal para resolver estas necesidades de la gente. Así que los felicito a todos, a los expositores, por la excelencia de sus presentaciones, de sus disertaciones, el hecho que nos convoquemos, como dijo Sergio, a estar más juntos, más cerca, que pertenezcamos a distintos gobiernos con distintos colores políticos, no nos tienen que hacer perder el objetivo. Estamos todos atrás de lo mismo, resolver nuestras vidas, porque nosotros somos los ciudadanos, y de las vidas nuestras y las de nuestra familia, y de nuestros seres queridos, que en definitiva es lo que nos va a hacer mejorar como sociedad. Así que muchas gracias Villa La Costura por recibirnos tan cálidamente como lo hizo en el 2012. Nuevamente, gracias a los expositores por las brillantes ponencias que han realizado. Gracias a los sponsors, que si en su contribución económica esto no hubiera sido posible. Gracias a todo el personal de la OPTIC y de la Secretaría de la Gestión Pública y aquellas áreas de la Administración Provincial que nos han acompañado, a quienes nos preparan la creatividad de las presentaciones para llevar adelante estos eventos. Así que gracias a todos, y creo que todos juntos debemos darnos un gran aplauso. Y un aviso. En septiembre, en la ciudad de Neuquén, con el Grupo Convergencia, aceptamos en Mar del Plata el desafío que nos impusieron, a ver si Neuquén tenía la capacidad de llevar adelante un evento nacional. No sé si no es internacional, porque viene gente creo de otros lugares. Y en septiembre, ¿qué día es? 17 y 18 de septiembre va a haber un evento, va a salir publicado. Ustedes ya recibieron información en el material que se les entregó. Así que los esperamos a todos y sigamos trabajando juntos. En beneficio de nuestra comunidad y en beneficio de nosotros mismos. Gracias.